que transitan el mundo. Navegación celestial. Dejándonos llevar por lo real. La luz del sol entra por el cristal del sextante y se refleja en los espejos, llevándola al péndulo, dando las coordenadas precisas. Aprovechamos la luz de medio día para adentrarnos navegando poco a poco hacia el atardecer. El sextante ha sido sujetado por manos diestras, aplicando simultáneamente los conocimientos del mar, el horizonte, los cielos y el sentido común. Diría el destino seguro para evitar chocar con las rocas erizadas. Nos dejamos llevar por las estrellas. ¿Cuándo has visto dos estrellas brillar juntas? Por eso son ellas mismas. Precisión ancestral, creando lo real. Las cartas marinas orientan también, complementando la certeza de lo que es. Los cuerpos celestiales nos guían sin pausa, encontrando más estrellas dibujando. Sorry, I got a text. Wow! I'm presenting the TV team. Precisión ancestral, creando lo real. Las cartas... Actually, es una buena noticia. Precisión ancestral, creando lo real. Las cartas marinas orientan también, complementando la certeza de lo que es. Los cuerpos celestiales nos guían sin pausa, encontrando más estrellas dibujando sus formas con identidad propia. Los anillos de Newton serán los testigos. Enseñan su arco iris en la circunferencia de la luna y brindan colores nocturnos. Aunando la pesca y saboreando las coles rubias. ¿Cuándo has visto a alguien abrazar a un erizo? Esquiva las rocas. Aleja los erizos personificados de tu lado de tu vida. Juntando los conocimientos absorbidos de los cielos, el horizonte, la tierra y el sentido común para hacer las paces con la mar. La altura ha mostrado la estela a seguir. Bravío, silencio que revela la costa estela a seguir. Bravío, silencio que revela la costa amistosa. Creando la realidad con pensamiento, palabra y acción. Si lo puedes creer, lo puedes crear, ver, vivir. Sextante confiable que desde tiempos inmemoriales acompaña y protege a los navegantes inexorables para redescubrir el mundo el cual parecía insalamente plano, pero maravillosamente redondo. Y no lo fue. Apreciando los conocimientos de los cielos, la tierra, el horizonte y la mar. Pero sobre todo, del sentido inmanente común. Sextante gentil, muéstrame tú cómo llegar a la fuente de la juventud. Gracias.